¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡Topa! ¿Qué te pasa? ¡No lo puedo creer! ¡Yo no soy Topa! ¡Primero decime Topovinsky! ¡Estoy buscando el ingrediente secreto que me va a hacer millonario! ¡Vení, séguime! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Vení, acompáñame! ¡Vení, vení! ¡Cuidado! Pero contame, ¿qué es lo que estás buscando? ¡Shh! ¡Silencio! Que no nos pueden escuchar porque es algo ultra secreto. ¡Abrí la boca! Sí, necesito, por favor, que no cuentes nada de lo que te voy a decir. En este momento te voy a contar que voy a ser un millonario con un ingrediente mágico para la receta. ¡Vení, acompáñame! ¿Un ingrediente mágico para la receta? ¿Pero qué receta? ¡Una receta que me va a hacer famoso millonario! ¡Me falta solamente eso y listo! ¿Qué es lo que te falta? ¿Eh? ¿Qué es lo que...? ¡Me falta la manteca! ¡Ah, manteca! Sí, manteca. ¿A ver? ¿Dónde estaba? ¡Ahí, en la heladera! ¡En la heladera! No se me había ocurrido antes. A ver, mi permiso, eh. No cuentes nada de lo que te voy a contar. ¡Ah! Eh, eh, fideos. Sí, fideos. Ahora le voy a poner el ingrediente mágico. ¡Y listo! Ahí está. Sí, eh... ¿A taparlo? ¿Fideos con manteca es tu ingrediente mágico? ¡Sí! No, pero sí súper original. No se le ocurrió a nadie esto. ¡Ah, nadie! Por eso voy a ser famoso. ¡Nadie antes nunca lo haya hecho! Seguro. Millonario, famoso, todo eso seguro. Abrilo, que lo voy a probar. ¿Sabes qué estoy pensando? Mejor lo voy a probar yo. ¿En serio? Sí, lo voy a probar yo. ¿Por qué? Porque sí. Porque creo que vos, siendo tan famoso, ¿viste? Y tan así, importante en este mundo, no te podemos arriesgar a algo tan complicado como esto. ¿Qué sería probar esto? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Decímelo, 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 decímelo. Me falta un poquito de sal, pero creo que no los probé bien. Lo que podemos hacer es, mientras yo los sigo probando, vos podés ir poniendo en la mesa. ¿En serio? Pero ponés sal. No te olvides, yo los voy a seguir probando. Sal. Gracias, gracias. Vas a ser millonaria como yo. Seguro, millonaria, seguro. Y ahora, amigos, a cenar.